Y hola que tal mijos sean bienvenidos a un nuevo video de Ronel 2D Y bueno mijos hoy les quiero presentar un super proyecto que he estado haciendo El cual es una escuela de musica llamada High School Musical Pero antes de empezar siganme en facebook que tengo facebook, tiktok, instagram y spotify Y no te olvides de suscribir mijin ahora si mi corex ponme el video Bueno el primer punto que les queremos enseñar son las instalaciones que tenemos aquí en esta escuela de High School Musical Como pueden ver aquí tenemos una casa la cual esta abandonada pero como esta abandonada Nosotros hemos querido aprovechar y armar nuestra propia escuela de musica ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Bueno amigos de youtube bienvenidos a nuestra academia de musica High School Bueno como pueden ver nosotros también tenemos un letrero personalizado el cual fue realizado en PAI El camarógrafo si le puedes mostrar nuestro letrero ¿no? Ahí pueden ver ¿no? High School Musical Academy Ese es un inglés británico para los que no conocen ¿no? Así que vamos a presentarles todo lo que tenemos aquí dentro de nuestra academia Y como pueden ver aquí tenemos el aula de guitarra Y como primer módulo tenemos como tocar la guitarra Aquí tenemos a un joven prospecto en la música Quizás gane un Grammy o alguna cosa pero sé que va a triunfar en la industria musical Y nos va a dar un ejemplo de como se toca la guitarra A ver joven ¿Qué tal si nos da un ejemplo o no? De lo que hemos enseñado aquí Como vieron el ya aprendió a tocar la guitarra Pero eso no es todo Aquí en esta sala o en esta aula También nosotros tenemos lo que es una cocina cuando los estudiantes tengan hambre Como pueden ver aquí tenemos un gas y una cocineta ¿no? Donde los estudiantes se pueden preparar sus propios bocadillos Aquí tenemos otra de las salas La sala de... Habla de violín Habla de violín Pero violín no enseñamos aquí pues Ah no me acaban de decir que también en el módulo Tenemos eso de tocar el violín Así que ella nos va a deleitar con una canción Por cierto ¿Cuántos días has estado aquí? Tres días Tres días Y con tres días van a ver lo que ella aprendió A ver danos una canción señorita Diana Un día Un, dos, tres Ya, ya señorita Diana Como vieron la señorita Diana aprendió full full solo en dos días Vamos a escuchar lo que ella aprendió hace ratito, hace media horita Le enseñamos algo fuerte Así que dale Belén Otro de los instrumentos que aquí enseñamos es la flauta No sé cómo se llama esta flauta Pero ya le digo flauta ya Porque nosotros ya tenemos full experiencia en esto de la música Él nos va a deleitar una canción Que le hemos estado enseñándonos una super clásica Que salió en los cines y toda esa vaina Así que señor Tóquenos Algunos centímetros más tarde Bueno también en esta academia Nosotros tenemos nuestro propio estudio de grabación Y aquí enseñamos a los estudiantes Cómo usar el autotune Porque famoso sin autotune no es famoso Tienes razón lo que dice Y canta bien Vamos a probar sin autotune Lo que los estudiantes ya han aprendido Vamos DJ sin autotune A ver aquí tenemos la letra No 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 Ni una llamada no sé qué nada y no no saber de ti Que me perdonará Pues realmente es sana sana para mí Ahora vamos a probarnos con autotune Vamos DJ autotune no, activale Otro de los módulos también es Aprender a tocar el piano Así que tenemos acá otro de los estudiantes ¿Tú no eres el viejo Lucho del maestro de violín? No Eres tú, eh Ya, 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 pero Bueno, tenemos aquí a uno de los estudiantes Así que, ¿qué tal si nos tocas alguna canción? Ok ¿Qué toco? ¡Vargo, verga! Bueno, este ha sido el final del recorrido De aquí, de nuestra academia musical High School Musical Nombre internacional Y como pueden ver, aquí tenemos a todos los integrantes A los estudiantes El profesor, que no es profesor Que además parece El niño salido de primer grado O algo así Pero bueno Sin nada más que decir ¿Y ustedes qué hacen en mi casa? ¡Con loco! ¡Con loco! ¡Con loco!